Si a usted le pasa como a mí, que se le hace un colocho colocar las luces y los adornos del árbol de Navidad, no se preocupe, porque la decoradora floral Cristina Alpizar viene hoy al rescate y nos va a enseñar el paso a paso. Aquí está Cristina con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Randall, por la invitación. Un placer. Gracias a vos por todo el montaje que hiciste. Tenemos diferentes tipos de árboles, unos más pequeñitos, otros más grandes. Pero lo primero que quiero que empecemos es con un tema que da mucho dolor de cabeza, y es la colocación de las luces. Sí. Uno debería colocar las luces primero, antes que los adornos, ¿verdad? Evidentemente. Correcto, sí. El orden es... Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto. Un saludo a todos los televidentes. De verdad que muchas gracias por estar siempre pendientes de las presentaciones que hacemos acá. Definitivamente, digamos, el orden es el árbol, hay que armarlo. Armarlo. Y luego vamos colocando las luces. A mí en lo personal, Randall, me gusta mucho recomendarles poner las luces de adentro hacia afuera, que ahorita les voy a explicar. Ok. Yo les quiero mostrar que hay diferentes tipos de iluminaciones, ¿verdad? Pueden ser con cable verde, como en este caso, ¿verdad? También están con cable blanco, que por ejemplo, si vamos a hacer un árbol que tenemos en la casa de los que son blancos blancos, entonces le podemos poner una luz transparente o una luz blanca, digamos, cuando son blancos blancos. Por ejemplo, a este que tenés aquí, que es más como con tonos dorados, le va a mejorar. Podemos utilizar esta transparente, pero incluso, Randall, ahí le puse una verde y no se nota. Ah, sí, mira, es cierto. Así que si tienen verde, no se preocupen, pueden usarla también. Ok, pueden jugársela con esa. Exacto, entonces, pero hay como para todos los gustos. Si vamos a comprar por primera vez, entonces podemos hacerlo. Si ya tenemos verdes o de otro color, hay ciertas técnicas que podemos hacer para que no se vean. Muy bien, bueno, enseñanos cómo es colocar las luces de adentro para afuera. Claro que sí. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a estirar un poquitito. Les recomiendo no soltarlos todas de una vez porque se nos pueden enredar, ¿verdad? Ayer me pasó. Yo no cumplí esa misma regla mía y se me enredaron y ya tuve que coger otra. O sea que lo decís por experiencia. No se nos puede olvidar, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es que ponemos las luces con cuidado. Digamos, estas son de muy buena calidad, entonces podemos ponerlas con cuidadito, nada más no golpearlas mucho. Y lo que hacemos es irnos al fondo del árbol, ¿verdad? No sé si aquí podemos observarlo. Sí, sí, ahí vamos a hacer el detalle. Nos vamos como hasta la última ramita que tiene, digamos, toda la rama tiene varias ramitas. Ajá. Nos vamos hacia la última, ¿verdad? Ok. Y empezamos ahí. Y vamos arrollando en esa ramita. Si lo queremos full luces, por ejemplo, esta guirnalda, digamos, que tiene mil luces para rellenar, por ejemplo, un árbol así, queda apenas. Ok. Entonces, si queremos ponerle menos, ¿verdad? Que no se vea tan encendido, casi siempre si quieren que se vea muy encendido, pero si no, entonces podemos poner en una sí, en una no. Ok. Si lo queremos, exacto. Si lo queremos full, entonces sí le ponemos en todas las lucecitas, pero si no, entonces vamos haciéndolo así. Vean qué importante ese detalle que está tomando la cámara en este momento, ¿verdad? Porque es de adentro hacia afuera, ramita por ramita. Exacto. Es un trabajo... Definitivamente es el trabajo más lento de hacer el árbol. Pero realmente se nota la diferencia cuando hemos sacado ese tiempito para hacerlo. Sí, ¿verdad? Porque a veces uno ve como que la luz queda muy por encima. Exacto. Y hasta se ven todos los cables y todo. Eso es lo que no recomiendo, que se vean los cables. Entonces, ve, por ejemplo, aquí lo que hacemos es poner ramita por ramita. Ok. ¿Verdad? Y muy importante, para que no pase eso, Randall, cuando voy a pasar a otra rama, no me voy a extender de esta manera, porque, ve, se ve como... Se ve el cable ahí. Como si fuera un tendedero, ¿verdad? Sí, claro, claro, le entiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos, ¿verdad? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero cuando vamos a pasarnos de rama, nos vamos para el fondo otra vez, amarramos una ramita y empezamos de ahí. Ok. ¿Ves? Entonces nunca va a pasar acá por el frente. Segundo tip, cuando cambiamos de rama, nos vamos hacia adentro para que no se note el cable. Correcto. Y hacemos lo mismo en todas las ramitas. Y ahí vamos poco a poco. Ahora, uno, digamos, con este arbolito que está aquí a la par tuya, que es más pequeñito, uno se la juega, pero digamos, este que es más alto que yo... Hay que usar escalera. Hay que usar escalera. Sí, ponemos la escalera, ponemos la lucecita arriba, ¿verdad? Empezamos y vamos igual de ramita por ramita, nos vamos para adentro, nos pasamos para otra y empezamos. ¿Recomendás empezar de arriba para abajo en este caso? A mí me gusta, pero se puede hacer también de abajo hacia arriba. Ahora, ¿cómo hace uno para calcular? Que es otra cosa que siempre me he preguntado, ¿verdad? Vos decís que estas tienen mil luces, por ejemplo, pero ¿cómo hace para calcular y que quede uniforme? Porque a veces queda mucha luz arriba y poca luz abajo porque se la acaban. Claro, ok. Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Cuando estamos decorando árboles, tenemos que saber el tamaño del árbol si lo queremos. Entonces, son dos consultas primero. Si lo queremos full o lo queremos más o menos tenue, correcto. Entonces, si lo queremos full, por ejemplo, este necesita tres mil. ¡Oh! Full necesita tres mil, que son como tres carruchitas de estas. ¿Y este más o menos cuánto mide, Cris? Este mide aproximadamente dos ochenta. Ok, ok, ok. Entonces, un árbol de dos ochenta, por aquellos que tengan o que vayan a comprar en estos días, tres mil luces. Tres mil luces, pero... Para que se vea full. Exacto. Y parece mentira, suena mucho, pero son diez cajas de trescientas luces. Ok. ¿Verdad? Entonces, ahí ya tenemos las tres mil. Ok, perfecto. Sí. Si es un poquito más pequeñito como este... Ajá. Por ejemplo, igual, si queremos con una carruchita de estas, lo dejamos full, ¿verdad? Uno de mil. Uno de mil, que son como tres de trescientas, cuatro, ¿verdad? Por ahí. ¿Y este medirá que como uno setenta, más o menos? Este mide como, ajá, sí, como uno setenta por ahí. ¿Por ahí? Sí. Ya con la estrella y todo queda como uno ochenta, cuando ya queremos iluminar todo. Pero este no está full, ¿verdad? Este no está full. Este, digamos, está como intermedio. Ajá, correcto. Si lo queremos así, por ejemplo, más o menos aproximadamente tiene como unas dos, que son como seiscientas luces. Ajá, seiscientas luces. Bueno, aclarado el tema de la luz, vamos al tema de los adornos. Ajá. ¿Cómo los ponemos igual? De forma que se vea distribuido en todo el árbol. Ajá. ¿Hay alguna técnica para eso? Ok. Antes de mencionarles eso, quisiera darles un consejo, Randall, con armonizar los colores de lo que tenemos. Ok. Porque, digamos, cuando nosotros vamos a decorar casas, oficinas, así, nos encontramos a veces una ensalada, ¿verdad?, de cositas. Porque uno va guardando. Correcto, porque entonces un año fue rosado, un año fue verde, rojo, un año fue champán. Entonces, hay cositas de otros años que nos pueden funcionar perfectamente. Entonces, por ejemplo, si un año lo hicimos todo champán como acá, ¿verdad?, que yo traje el ejemplo de los colores, que para mí eso es un consejo que, ¿verdad?, quería dárselos porque es súper importante. Entonces, la cinta, si lo queremos así, cinta beige, los tonos como en un champán, las ramitas en estos tonos, las bolitas doradas, por ejemplo. Entonces, un año lo hicimos así, pero dijimos, ay, este año queremos meterle color. Sí. Todo esto lo podemos utilizar perfectamente y podemos alternarlo, digamos, con el rojo, por ejemplo, para darle ese full color que quiere y usar todo lo que tenemos. Con el verde también se podría combinar, ¿verdad? Sí, correcto. Pero, por ejemplo, si tenemos, sí, exactamente, entonces, al menos estas, con respecto a lo de los accesorios, que era tu pregunta, entonces, siempre empezamos con el lazo, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta y es mi recomendación empezar con el lazo grande, ¿verdad?, en la parte de arriba y eso es algo que siempre, digamos, hacen la consulta, ¿verdad?, ¿cómo voy a hacer yo un lazo de ese tamaño, verdad? No es un solo lazo, es una guirnalda, eh, perdón, una cinta, ¿verdad?, que voy a hacer unas gasitas así y voy a poner varias en la parte de arriba del árbol. Por ejemplo, lo voy a hacer este que por la altura me queda mejor, pero es lo mismo para allá. Entonces, pongo una aquí. ¿Lo amarro con la misma ramita del árbol? Lo amarro con la misma ramita. Hay árboles que tienen las ramitas muy duras, entonces uso un alambrito para apoyarme, pero si no, puedo utilizar esas, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Muy rápidamente voy a hacer el lazo de arriba, que es la misma técnica si fuera el árbol grande. Pongo otra gasa a la parte. Claro, y voy formando el lazo. Ajá, entonces se va viendo como si fuera un lazo que está empotrado en el árbol y no como una cereza en un pastel que no se ve bonito. Bueno, y en realidad ya vimos que son dos tiras que estás pegando. Exactamente, entonces puedo poner, mi recomendación para un árbol grande, puedo poner unas cinco, siete gasas máximo, no es necesario más, y para este igual unas tres o cinco. ¿Verdad? Entonces ven, ahí yo, al ir poniendo gasas, voy, tiene la apariencia de un solo lazo. Sí, es cierto. Le estoy dejando estas así, Randall, porque quiero recomendarles, ves, hacer algunas caídas así, que es como uno de los estilos, digamos, que me gusta. Eso lo he visto, es una tirita como que va envolviendo el árbol. Yo les digo a las chicas, cuando estamos decorando, piensen, ¿verdad?, como que la cintita está ahí como jugando, ¿verdad?, como incorporándose en el árbol, que se vea armonioso. Y es importante también, entonces, cuando ya he colocado la cinta, me gusta hacerle estos detalles, por ejemplo, cortarle eso así. Hacia eso en la otra, para que la cámara lo detalle, para que vean qué fácil que es. Claro, es muy fácil. Si algún chico, espérate un toquecito que esté la toma cerrada, porque quiero que vean cómo es que hacen. Ahí está, ya, Cris, dale. Es como para hacerle este acabado de colilla, ¿verdad? Entonces, doblo la cinta en dos y la corto hacia abajo, así, y listo. Listo, ahí le queda ya. ¿Ven? ¿Vieron? Qué bien. Es súper bonito. Son pequeños detalles que van haciendo que el árbol se vea hermoso. Qué bien. Cris, un momentito. Entonces, para el tema de la combinación de colores, porque veo que aquí, por ejemplo, mezclaste otros dos tonos bien bonitos. Este es azul oscuro, ¿verdad? Ese es negro, es que es el plato que está haciéndome ahí en la mala jugada. Ok, y este es champán, ¿no? Y este es como dorado y champán, correcto. Que ese es el ejemplo del otro árbol. Ok, esas combinaciones también son válidas. Ajá, eso es lo que le iba a mencionar, Randa, para mí la combinación de colores, a veces vemos que tiene pocos materiales, bien colocados, no está un árbol muy cargado, pero decimos, uy, qué lindo que se ve, ¿verdad? Es por la armonización de los colores. Y, por ejemplo, yo traje ese árbol, el champán, ¿verdad? Que está decorado con dorado, beige y así. Ajá. Entonces, ¿ven el arreglo que está a la par en la copa dorada? Sí. Si vamos a poner un arreglo en el centro de mesa, en alguna esquina de la sala, que tenga las mismas tonalidades y no que se vea de la Navidad del 2020, la Navidad del 2022 y así, ¿verdad? Toda la recopilación de Navidades. Lo que analicemos antes, seleccionamos todos los materiales que nos sirve, flores, rellenos, bolitas y con eso vamos a hacer todo. Listo. ¿Se vale combinar lazos con esferas? Claro. De hecho, eso es lo que les quería recomendar. Bueno, aquí el lazo todavía le falta, ¿verdad? Porque son ejemplos. Sí, hay que complementarlo. Por el otro lado, pero es como para que vayan viendo las ideas. Entonces, cuando ya yo he utilizado este espacio, ya yo entonces puedo empezar a incorporar las esferas, ¿verdad? Y mi recomendación, bueno, en este caso, que traje esos cascabeles que amo, divinos, nosotros recomendamos poner estas piezas más grandes metidas en el árbol primero. Siempre es una regla, empezar con los elementos más grandes. Ok. Y luego vamos medianos, pequeños y chiquititos. Ok. ¿Verdad? Y ahí vamos alternando de forma, bueno, hay que alejarse un poquito del árbol, ¿verdad? Para ver dónde están los huequitos. Correcto. Entonces, porque a veces decimos, es que veo mi árbol con muchos huecos, ¿verdad? Y todos los árboles tienen huecos. Hay que ir sabiendo cómo los vamos. Entonces, con respecto a la colocación de accesorios, si yo tengo este cascabel pequeño y tengo este grande, mi recomendación es poner el grande en este espacio, por ejemplo, que tiene un hueco bastante grande. Entonces, lo ponemos ahí. Otro tip es, yo lo visualizo donde lo quiero y luego busco dónde colgarlo, que me quede donde yo lo quiero. Para que no se me baje o se suba del lugar. Porque si yo digo, lo quiero aquí, lo cuelgo aquí, me va a quedar casi pegado al piso, ¿verdad? Entiendo. Entonces, y entonces, este que es mediano, voy, ve, ya buscando espacios huequitos más pequeños. Y ahí voy complementando con las otras esferas. Correcto. Ya entonces voy buscando los más pequeñitos, voy y termino hasta con el más pequeño. Ya. Una preguntita. A ese árbol, si le ponemos ese lazo grandote encima, arriba, digamos, como en la base, ¿se vale ponerle algún otro elemento como una estrella que a la gente le encanta? Claro, por supuesto. De hecho, digamos, podemos utilizar una estrella, un copo de nieve, ¿verdad? Ah, qué lindo que se ve. Podemos, de acuerdo, digamos, a la temática. Por ejemplo, este, digamos, ves qué bonito que se ve. Eso es otro tip y otro consejo con respecto a lo que son la combinación de los colores que hace la diferencia. Si yo, por ejemplo, aquí en el mini, el mici, que esto es un árbol como para las casas donde hay mimis y que les gusta mucho esto, entonces, ven, voy a repetir el tono de los accesorios grandes en los medianos. Y voy a poner, por ejemplo, entonces, repito y pongo color de acuerdo a lo mismo. Al repetir colores hace que se vea más armonioso, ¿verdad? Entonces, la estrella, por ejemplo, podemos usar una como esta con luces. Esa está hermosísima. ¿Verdad? Que es como un topping arriba con luz y entonces se lo pongo en la parte de arriba del árbol y ahí arranco luego con el lazo, ¿verdad? Entonces, hay gente que no quiere estrella, entonces se puede poner solo cinta, cinta, ¿verdad? Hasta formar el lazo solamente o estrella y se conecta cuando hacemos las luces. Eso sería lo primero. Bueno, y esto lo aprendí de vos, que también una forma de rellenar espacios es usar elementos como estos, como las ramitas o como incluso hasta las flores. Correcto. De hecho, esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, en lo que son flores, voy a llevar esta, es una que yo recomendaría para la tonalidad de este árbol o de aquel, ¿verdad? Utilizaría entonces las pastoras rojas y lo que hago es que yo las pongo dentro del árbol y aquí adentro las amarro con una ramita para que no se me mueva, no se me salga. Porque a veces, qué sé yo, si hay mucho aire en el espacio donde está, se pueden mover los elementos. Entonces, si yo las amarro así por dentro, no pasa nada. Y con respecto a las ramitas, Randall, por aquel sector, voy por aquí. Entonces, lo que hago es, si voy a colocar una rama, por ejemplo, que quiero que quede en posición de caída, que en este no es el caso porque quiero esta ponerla así, yo doblo el alambre, lo meto y que me quede colgando de las ramas. Lo engancho en alguna ramita. Lo engancho. Entonces, de esa manera me permite que se sostenga y que no se baje de donde yo lo quiero. Bueno, ve, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo acá. Lo meto aquí, lo engancho y lo prenso en una de las ramitas que tenemos acá del árbol. Y luego ya la abro, la ramita. Exactamente. Sí, ve. Este árbol tiene un concepto de todo para arriba, por eso les decía que no lo iba a poner así. Ve, ahí le puse unas para arriba, por ejemplo, allá. Ya. Muy bien. ¿Verdad? Y lo que son, por ejemplo, ramitas como estas, yo las meto. Ve aquí la combinación de colores. Estoy utilizando unos acentos de negro. Les recomiendo que cuando usemos negro sea así un 10%. Es importante pensar en el porcentaje de colores. Un acento nada más. Es un acento nada más para que se nos vea elegante, pero no se pase ya como a otro concepto. Muy bien, Cristina. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Les voy a dar los contactos de Cristina Alpizar para que la llamen, le pregunten, porque yo sé que ella siempre es muy amable con toda la gente. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Y les da todas las recomendaciones. La puede contactar en sus redes sociales como Nova.Morfo o también en arroba Cristina-Alpizar o al teléfono 7106-1255. Aprendimos mucho de las luces. Esa era una duda que tenía. Qué bueno, me alegro. Muchas gracias por habernos enseñado. Con todo gusto para seguir. Gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.